¿Una mujer madura saca a estos 10 tipos de hombres de su vida? 1. Una mujer madura saca a un hombre que no sepa comprenderla. Una mujer madura decide apartar de su vida a aquel hombre que no muestra interés en comprenderla en todos los aspectos. Evita a alguien que carece de la sabiduría, que proviene de las experiencias de la vida, eludiendo cualquier conexión profunda que vaya más allá de lo superficial. Prefiere no compartir los últimos momentos de su existencia con alguien que no puede ofrecerle felicidad a través de la comprensión mutua y la paciencia. Rechaza cualquier relación que sea superficial y carente de una conexión emocional significativa. 2. Una mujer madura no quiere a un hombre que no tenga confianza en sí mismo. Una mujer madura evita involucrarse con un hombre que carece de confianza en sí mismo y, sobre todo, no muestra disposición para construir una vida marcada por la estabilidad en todos los aspectos. Rechaza la falta de honestidad, sensualidad y pasión en una relación, buscando evitar cualquier conexión superficial con alguien que no comparte la visión de envejecer juntos en una conexión significativa de almas. 3. Una mujer madura no quiere a un hombre que no sepa resolver. Una mujer madura evita involucrarse con un hombre que carezca de la capacidad para resolver situaciones y desafíos dentro de la relación, así como aquellos que no sean capaces de brindar afecto y romance. 4. Busca alejarse de individuos que no muestren iniciativa ni asuman responsabilidad, que no tengan metas ambiciosas, pulcritud, un agradable aroma, y que carezcan de la dedicación al trabajo necesaria para establecer una conexión estable y significativa. 4. Una mujer madura saca a un hombre de su vida que solo, ame sus virtudes, pero rechace sus defectos. Para ella, la madurez emocional y la autenticidad son elementos fundamentales en una relación. 5. Busca un compañero que comprenda y acepte la totalidad de su ser, reconocimiento no solo las virtudes que la hacen destacar, sino también los aspectos más vulnerables y humanos que conforman su identidad. 5. Una mujer madura saca a un hombre de su vida que intenta convertirla en alguien que no es, que le quita su autenticidad, que la obliga a ser otra mujer y no ella misma. Para ella, la integridad y la autenticidad son valores fundamentales en una relación. 6. Busca un compañero que la acepte y ame por quien es, sin pretender moldearla según sus propias expectativas o ideales. 7. La mujer madura valora su independencia y autonomía, reconociendo la importancia de mantener su autenticidad y preservar su individualidad dentro de la relación. 6. Una mujer madura saca de su vida a un hombre que no respeta sus principios y valores. 7. Una mujer madura elige apartar de su vida a aquel hombre que no muestra respeto hacia sus principios y valores fundamentales. 8. Para ella, la coherencia y la integridad son piedras angulares en una relación significativa. 9. Busca un compañero que comparta un genuino respeto por las convicciones que guían su vida, reconociendo la importancia de construir una conexión basada en la ética y la sinceridad. 10. La mujer madura valora la armonía que proviene de la comprensión y el apoyo mutuo hacia las creencias esenciales de cada uno. 7. Una mujer madura rechaza a un hombre que intenta decirle cómo debe comportarse por su edad. Antes bien, acepta que mientras ella sea feliz, puede comportarse según la edad que sienta por dentro. En lugar de ello, abraza la idea de que su felicidad está intrínsecamente ligada a la autenticidad de su ser interior. 8. Acepta que su manera de comportarse puede estar en sintonía con la edad que siente en su corazón y mente, comprendiendo que la verdadera dicha proviene de vivir de acuerdo con su propia esencia. 8. Una mujer madura rechaza a un hombre amargado en su vida, que está frustrado y que a donde sea que va, inyecta angustia y frustración. 9. Rechaza la presencia de alguien que, esté donde esté, proyecta angustia y descontento. Para ella, la madurez emocional implica cultivar un ambiente positivo y saludable, por lo que elige distanciarse de aquellos que no pueden superar su propia amargura. 9. La mujer madura busca una conexión en la que ambos puedan compartir alegrías y enfrentar desafíos con una perspectiva más positiva, buscando la realización personal y la felicidad mutua. 9. Una mujer madura saca de su vida a un hombre conformista, que no aspira a más, que no lucha por salir adelante, que solo se presta a estar frente al televisor todo el día, sin buscar provecho o un proyecto valioso. 10. Rechaza la complacencia y la falta de motivación para avanzar, especialmente cuando se traduce en una vida marcada por la pasividad frente al televisor, sin buscar un propósito o involucrarse en proyectos valiosos. 10. Una mujer madura saca a un hombre que no quiere dejar sus vicios. 11. Reconoce que la madurez emocional implica tomar responsabilidad por las elecciones y comportamientos y busca una relación basada en la salud y el bienestar mutuo. 11. La mujer madura valora la automejora y el crecimiento personal, por lo que decide distanciarse de aquellos que no están dispuestos a dejar atrás hábitos perjudiciales. 12. Si llegaste hasta este punto, por favor, déjame el siguiente mensaje en los comentarios. Soy una mujer que merece solo lo mejor. Y si te gustaría ampliar más esta lista, pues nada, ponlo en los comentarios y usaré tus impresiones para elaborar otro video. ¡Gracias por ver el video!